Dijo el sabio, la vida es un tablero de ajedrez, de noches y días, donde Dios, con hombres como piezas juega, mueve aquí y allí, da jaque mate y mata, y pieza por pieza vuelve a ponerlos en la caja, pues hay un destino para la pieza, para el jugador y para Dios. Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso el primer episodio de una nueva serie que haremos próximamente en el canal, llamada Rust, o del videojuego Rust, como queráis decirlo, esta especie de MMO, survival que tanto existe, está teniendo últimamente. Y bueno, no vais a pensar, no penséis que vamos a empezar la serie con todas estas armas que tengo ahora mismo y esas cosas, no, ni muchísimo menos, de hecho ese es el campamento que tenemos, ahora un poco la presentación del campamento y donde estamos. Pero antes de nada, quería explicaros, ¿no? Que por un lado, vamos a estar siempre conectados, siempre que estemos jugando y tal, en nuestro servidor principal de PVE, que en principio por el día hay un poco de reglas, en plan no disparar sin ninguna razón y cosas de esas. Que se llama, lo tenéis por aquí, por si alguno tenéis el juego y os apetece también uniros a nosotros, de vez en cuando, lo que sea, EUK Noobs Friendly Rules. Ya sé que suelen, en plan, casi un insulto, pero bueno, es para la gente que está empezando y no está mal, parece que está divertidillo. Y bueno, tenemos aquí montado ya un buen campamento, no estoy solo, por cierto, están por aquí Roy, Mark y Gramillos. ¡Hey, hey, hey, hey! Dios mío, Roy, muy buena gente. Bueno, buena intro. El ruido que hay de fondo es Gramillos, es Lachman. No es así. No, yo no soy. Sí, si eres tú, sí. Yo no soy. Yo meto tus dotes. Si eres tú, si eres tú. Bueno, ahí, Gramillos el micro lo tiene un poco jodido, te se le oí un poquito mal, pero haremos lo posible para que salga bien la calidad y todo eso. Y bueno, como veis tenemos aquí un bastante montado. ¿Dónde es mi casa? Esta es mi casa. Esta es mi casa. Tenemos aquí un poco ya montado el asunto. Y lo dicho, si os apetece uniros a nosotros. ¿El qué? ¿El drop? Hostia, el drop, chico. ¿Dónde cae? Ah, está atado por culo. Pues como que está atado por culo. ¿O no? No, no, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Está aquí al lado? Tú, ¿qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Bueno, las soluciones se van a hacer por el camino, ¿eh? Pero no ha caído. Ah, lo ha tirado ahora, pero ahí sí que está lejos. No pensarás ir. Pues casi que me lo estoy pensando, ¿eh? Está lejos, está lejos. Bueno, claro, nosotros tenemos uno, ¿no? Pues lo he dicho. En este vídeo, esta introducción del vídeo, simplemente era un poco para deciros un poco dónde estamos, ¿no? En el servidor, para que veáis, os hagáis una idea. Aparte de deciros el server, que lo podéis encontrar y buscar. Si coges un mapa de Rust, de Rust, de Raz, todo el juego en internet, estamos aproximadamente en... Bueno, vamos a ponernos aquí. Uy, va, mierda, mierda. Aquí. Y 15. Tenemos la Fountain 1000 esta, pues estamos más o menos por aquí. Por donde está ahora mismo el cursor. Heisenberg. Heisenberg, bueno, sí, es que... No, estamos en Heisenberg. En verdad, estamos en Heisenberg, verdad, verdad. Perdón, perdón. No estamos aquí, olvidando. Nosotros estamos más o menos por esta zona, Heisenberg Factory. Si a alguno que juegue y tal le apetece unirse a este servidor para poner su casa junto a nosotros, debemos de decir que aquí dentro, por ejemplo, no hay mucho más hueco, pero sí que es cierto que afuera de la barricada, pues oye, ya hay un coleguilla por ahí puesto, un par de coleguillas, o sea, aquí hay hueco de sobra para el que le apetezca. Si le apetece y ven que no, pues tampoco pasa nada. Pero bueno, me tenéis en Steam para lo que sea. Dicho esto, vamos a empezar ahora ya directamente en otro servidor, con la serie ya como tal, en un servidor PvP, donde la gente no se lo piensa dos veces a la hora de matarte, no es como aquí, que son un poquito más calmados. Y veamos cómo nos va, ¿vale? Empezando desde cero. Así que, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en un nuevo servidor llamado... Bueno, no sé si decimos el nombre, Marc. Decimos el nombre, ¿sí? ¿El nombre del servidor? Sí, decimos el nombre. Bueno, se llama New Rust Forever PvP, es de 50 personas, no queremos tampoco demasiado agobio, pero ciertamente estamos en territorio algo más peligroso que el nuestro, porque en un server PvE normalmente tienes algo de decencia y creo que he spawneado al lado de donde estábamos antes. He tenido esa puta suerte. No puede ser verdad. ¿En serio? Creo que he spawneado al lado de donde teníamos... Ya, qué cabrón. Madre. A ver, voy a subirme a una colina, aunque veo una casa aquí al lado y alguien me puede joder un poquito. Pero bueno, es que... Sí, te pueden violar, puede ser. Nuestra intención es juntarnos Roy, Marc y Gramiños, que Gramiños, el pobre, lo tenemos castigado casi sin hablar, porque se le oye un poquito mal. Pero bueno, no pasa nada. Está por aquí, él está por aquí. Entonces, nuestra intención, al menos juntarnos. Ya veremos si conseguir un sitio seguro o no seguro y tanto. Y justo he spawneado al lado de nuestra... Qué puta suerte tengo, Marc. Mira, Gramiños es igual, chico. Pues para allá, eh. Bueno, puede ser. Qué puta suerte. O sea, el que peor orientación tiene y es el que más le gusta. Perfecto. Roy no va a llegar. Roy no llega en este episodio de nosotros. Estoy al lado también. Estoy aquí en la chemeneo. No me toquéis la polla, macho. Qué suerte tenemos. No me lo puedo creer. Pero os aviso, aquí hay unos tíos cerca, eh. Bueno, unos tíos. No sé, un asentamiento ahí. No sé si está vacío. Tengo un poco de miedo. Se les desaloja Razor y lo sabes. El problema es que nosotros... Ahora no tenemos recursos para crear el campamento que tenemos montado, eh. O sea, fijaos, los que estéis viendo el vídeo, cómo está montado todo esto en el otro servidor y en este no tenemos nada. O sea, cómo cambia, eh. El panorama. Cómo cambia la cosa. Madre, tan grande era todo esto. Joder, parece chiquitico. Bueno, vamos a... Vamos a coger madera. Lo primero que hay que hacer cuando empiezas en Raz, te empiezas con... Para que no lo sepáis, con una piedra, un dos de curación, una antorcha... ¿Y cuánto queda de día? Uf, no queda mucho, eh. Vamos, se empieza a poner el... Bueno, no, espera, Razor. Se está poniendo el sol. O sea, ya lleva más de la mitad de día, es lo que hay que decir. Lo que tenemos que hacer es recoger un montón de madera. Y un poquito de rocas también. En el momento, Razor, que tu orientación no me está funcionando, pero... Pero, verdad. Creo que no, creo que queda más de la mitad. Eh, al revés. ¿Será por mi posición? No, está justo encima. No. ¿Cambia? No sé, o sea, a ver, el sol... A mí no me jodas. No sé, tal vez sea por la zona. Dice, venir camino arriba de la zona RAD. Hay una casa libre y está guay. Tú dilo, tú dilo. Gramello Tixit. Encima dice... Tengo hacha. Bueno, yo voy a coger madera, que es lo importante. ¿Necesitáis algún material? Porque tengo aquí ya los hachas. Se supone que si voy por la carretera, en algún momento llegaré al sitio, ¿no? Sí. Si tienes suerte, irás por el buen camino y llegarás antes. Pero no sé qué... Pues creo que he cogido el camino contrario. Pues qué bien. Sí, pero ya me da presencia darme la vuelta de nuevo. Pero mira el sol y tira para él. Vale, perfecto. La clave. Con la piedra... Bueno, ya veis que no tiene mucho sentido, ¿no? Coger madera con piedra. Pero bueno, puedes pegar también los árboles. Pero los árboles, como ya dije en el directo, solamente te da uno de madera. Entonces sale mejor encontrar nodos, por así decirlo, de maderita. O sea, tengo miedo que te cagas. Esto está muy calmado para la gente. ¿Qué está muy calmado? Demasiado. Tal vez estén en el sur. O sea, en nuestro servidor, PvP, tiene mucha menos gente. Y no hacemos más que ver a gente todo el rato. Sí. Entonces no tiene mucho sentido esto. Tiene el contrato que hemos tenido hoy. Igual alguno de vosotros os hubiese gustado que hiciésemos una serie, yo qué sé, en un server de 128 personas, que creo que es el máximo. Pero, sinceramente, es una puta locura. O sea, no haces... Spawneas junto con otra gente a la vez. Te encuentras un montón de tíos que no hacen más que matarte. Y bueno, vale que es la gracia, ¿no? De este juego el matar y el empezar de nuevo, pero... Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. En fin. Yo tengo ya... Maderita, rocas... Y cosas de esas. Mierda. Mierda no tengo. Muy bien. ¿De ese tienes, Mark? ¿Has conseguido ya tan pronto, tío? Qué suerte. Me metió un lío. Me metió un lío sin empezar ya. Muy mal. Oigo, algo, ¿verdad? No sé si va... Bueno, da igual. ¡Uy, va! ¡Madera! Necesito más madera. Mucha madera necesitamos. ¿Dónde estáis, chicos? ¿Dónde estáis? Vale, veo otra casa al fondo ahí, que se acaba de des-spaunear, porque... Ahí está. Ahí al fondo hay una casa alta de dos pisos, más o menos. Dos o tres, no sé. Pero vosotros nos habéis juntado ya. ¿En qué posición, Razor? Yo estoy en el valle. ¿Dónde hay...? En el valle de al lado de la... En nuestra casa. En nuestra casa. Pues yo estoy cogiendo más... O sea, tengo que verte. ¿Por dónde vienes? ¿Por la carretera? No, estoy encima de las rocas, ahí, vigilando. Ah, ¿tú estás en nuestra casa? O sea, ¿dónde debería estar nuestra casa? Ah, vale. Exacto. Anda, que también tiene cojones, ¿no? Que tenemos ahí todo montado ya en un sitio y lo vamos a hacer de nuevo en otro sitio. Bueno, podemos buscar otro, ¿no? Ya veremos, sí. Donde haya también más problemas. Yo diría que en un servidor PVP nos interesa estar un pelín más ocultos, si cabe. ¿Ocultos? Sí, porque en nuestra casa es un poco descaro. Un poco ostentosa. Al principio, o sea, empezó siendo escondido en las montañas. Que nadie te veía y tal. Y luego nos pusimos a poner muros y fue como... Bueno, muros y torreones de plantar. También igual tiene algo que ver. Igual. No sé. Podemos crear, eh. Pido el miedo, eh. Lo dicho, si os apetece uniros al servidor PVP y tal. Encantado estaría de que estuvieseis fuera. Obviamente, no vamos a estar todo el rato juntos o cosas de esas. Pero sí que es cierto que, oye, si os apuntáis, si os venís, encantado. Hay normas, como ya hemos dicho. Pero bueno. No me disparéis. Ya está. ¿Te han matado? No, me ha dejado sangrando. Usa el medkit. Ya, ya. Eso es lo que he hecho. Pero, mal, empezamos. ¿Un tío? ¿O quién era? Y tú dices no me dispares. O con la V. Si me mantienes pulsada la V puedes hablar, eh. Sí, y que le digo no me dispares. Don't shoot me, don't shoot me. I'm friendly. Ya, baby. No es más básica del Day Z. Hostia. I'm friendly, I'm friendly. I'm friendly, I'm friendly. Luego le metes el hachazo por la espalda, pero I'm friendly, I'm friendly. Claro, claro, claro. Por la cara, todo bueno. Ese es tu procedimiento natural. No, así no. En Day Z puede. En Day Z había mucho hijo de puta por ahí suelto. Hostia. Es como un selacha. Por ejemplo. Que el selacha es bastante más rápido y recolecta más rápido. No es la mejor, pero bueno, oye. El selacha de piedra hace su uso. Y se está haciendo de noche, eh. Bueno. Sí, a mí me gustaría empezar a ir contándose y tener ahí una mini casa para... Yo lo estoy haciendo recopilando todo. Roy, ¿dónde has aparecido? ¿O no has llegado a morir? No he llegado a morir. Me ha perdonado la vida, misteriosamente. Hombre, te ha disparado. Yo digo que eso no es perdonarte mucho la vida, pero bueno. Sí. Algo raro. O sea, me ha pegado dos tiros y me ha dejado sangrando. Pero no sé si se pensaba que me iba a morir con los dos tiros o no sé. Ha sido en plan, bueno, es un tío desnudo. Que por cierto, no lo veis, pero estamos desnudos. Si visteis en directo, pues eso. Con la colita al aire. Hasta que no nos pongamos ropita y tal, desnudos vamos. Sí, yo por dios, pasé un tío. No se da nada para que me ponga yo ropita. Que por cierto, comida, chicos. Hostia, 900 de hambre. Coge tu comida si puedes, Mark. Sí, porque yo estoy cogiendo madera y recursos. Pero bueno, el gramillo que nos habla dice que tiene mucha comida. Vale, va el cabrón. Perfecto. Tú dilo en el chat all y así serás un objetivo. Perfecto, no. La putada es eso, que no tenemos una forma de comunicarnos con él. O que él se comunique con nosotros. Muestra un poco ese ruido que hay, para que luego tú te oigas en el propio vídeo. Solamente un segundito, ponte, ponte. Para que tú digas en plan, no, si no es tanto. Míralo. Madre. ¿Qué pasa, ruido de fondo? ¿Cómo lo llevas? Bien. Sin hablar, se ha ido como un tío. Y sin hablar. Hostia, no, no. Va a tomar por culo. ¿Te ha muerto? Sí. Joputas. Mierda, ahí veo un tío. Tío, a ver, a ver dónde está el desnudo, tío. A ver, estoy saltando. No sé, se está teletransportando un puñado. A ver, ¿dónde estoy? Yo estoy en el valle, ¿me ves? ¿Dónde estoy? No, no, estoy en la carretera. No te veo, tío. Ah, mierda, el lobo. Y a ti, no sé dónde estás, pero no te veo. Vale, no salgo muy lejos, pero... A ver, gírate, Roy. ¿Roy? ¿Qué? No, Roy, no. ¿Qué estoy cogiendo madera y piedras y esas cosas? Que de hecho voy a dejar de coger enseguida que me muero de hambre, hijo de mi alma. Tengo frío. Papa, tengo frío. Es que vas en pelota. Papa, que tengo madera. Vale, yo voy a nuestro fuerte. A nuestro fuerte, vale. Estoy encima de la chimenea, chico. Pillando... Bueno, pillando no. Buscando jabalíes. Yo estoy a la de allá. ¿Aquí hay un mapa o algo para orientarse? En internet, hijo mío. Perdón. Ah, pillo. Bueno, pillo son muy... Como ya he dicho en el comienzo del vídeo, mostrándonos dónde estábamos. Ahora mismo para que os sitúeis a aquellos que... ¿Dónde está Razor? Pues, más o menos, para que os hagáis una idea, este es el mapa concreto. Pues, en principio, estaríamos... Creo que por aquí. Creo que... En esta zona de aquí. En este valle. Más o menos por esta zona estamos ahora mismo. Para que os hagáis un poco una idea y demás. Nuestra casa estará aquí. No la queremos hacer. Uy, ¿qué pasa? ¿Mi madre me dispara, no? No me dispara nadie. ¿Qué dices? Tengo comida. Ah, vale. Voy, voy, voy. Esto es que noto la madera que puedo, que es lo que más nos interesa. Más que piedras, maderas, casi. Ay, viejo. Vale. De hecho, estoy hambriento en nada. Tengo 500 y algo de... ¿Qué, 80, 70, 60? 220. Hombre, lo bueno de haber muerto es que por lo menos la comida se me ha recargado. Menos mal. Hombre, digo yo que... Más que tener un medikit de inicio, igual una chuletita o algo. ¿No estaría bien que te diga el juego? Espera, que también estoy allí, gramillos. Hazte un fuego, ¿vale? Que ahora llegamos el... Pero, pero, un gramillo como tinta, ya todo. Oh, ahí drop. Hostia, está encima mía. Hostia, ahí hay lobos aquí. Me persiguen ahora. Mica. Dime que dropeas algo. Ah, ha sido tocado por culo. Nada. Ya lo ha saltado. Sí, al inicio del mapa. ¿Ha pasado por encima tuya? Ha pasado por encima mía, justo. Bueno, más o menos. Luego lo verás en el vídeo ya. Pero sí. Voy para allá. Buah, pues a tomar por culo, ¿eh? El otro mapa los ha echado. Joder. Hostia, pero yo estoy un poquito lejos. ¿Por qué tú lo has visto que he hecho? Un fuego y tal. Ahí, ¿no? Tú ves por donde se ha ido el avión, pues por ahí cerca tienes que ir. Hostia, qué fuerte he montado aquí. ¿Cómo el nuestro? O un peor, mejor. Bastante mejor. Bueno, paciencia. Ya llegará. Nuestros momentos de gloria. Bueno, pues lo tiramos abajo, ¿eh? Y ya lo estoy haciendo. Hostia, lobo. Lobo. Me he perdido. Ah, ¿me ayudas? Que no puedo correr. Muero. Me he perdido. Hay otro. Luego, el que estaba yendo para la zona en la que teníais montada en su día vuestra casa, Gramillos y Roy, que... Ayúdame. Pero, Gramillos. ¡Gramillos! Que muero. 15 de vida. Y... Mucha hambre. Pues curate. Con hambre no sé si te curas, ¿eh? Verdad que no puedo, que me está perciéndolo. ¿Dónde estáis ahora mismo vosotros? ¿Dónde estaba nuestro fuerte antes? Tío, que me voy a morir de hambre. Vale. Estamos en el fuerte, Razor. Estoy subiendo yo por los laterales. Esas cosas. Se me hace raro que una esplanada tan buena no esté cogida ya en este servidor. Se me hace muy raro. Pero bueno, aprovechemos. Que por el buen sitio que es. Pues aparte de recolectar recursos y pasar la primera noche en plan juntitos. Por supuesto que lo que nuestro objetivo será pues empezar a montar ya el fuerte o al menos una cabañita. Sobrevivir. Lo primero es eso, comer. Que yo me estoy muriendo. Bueno, no me he muerto todavía, pero sí. Tengo hambre. De hecho, aunque somos débiles, como quien dice, podríamos montar la choza. Hola. 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 I'm friendly, I'm friendly, I'm friendly. ¿Estás friendly? Ah, pues yo no. Uy, yo no puedo pegar más que me estoy muriendo de hambre. Un poquito más bien. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ahora. Ya no se acaba ya. Estamos un poco visibles, ¿no? Digo. Un poco. Sí. Ahí cocinada ya, carne. Vale, de puta madre. ¿Puedo pillar? Sí, coño. A todos. Me quedo dos. Lo suficiente para... Qué divertido que estéis todos juntos y yo ahí apartado. Es maravilloso. Ya ves. Cada filetito de estos te da 500 y luego las raciones suelen dar 150 o 250. No mucho, la verdad. Mejor guardarte la comida cocinada para largos trayectos. Bueno, deberíamos empezar a encontrar, mientras dos hacen la casa, otro debería ir a buscar a nuestro compañero. Yo tengo 250 de madera. ¿Royte? Debe ir solo. Que aprenda, coño. Tengo 500 de madera y un arco. ¿Cómo coño ha sido tanto si yo he estado más rato picando? Ah, mío mío. ¿Ponemos la primera noche al menos la cama aquí por si nos matan a aparecer? Tengo una idea, pero no tengo... Paños. ¿Cuántos paños se necesitan para hacer la cama? A ver, a ver, a ver. Sí, ¿cómo vieron? No sé. Siete. Vamos a ver. Sleeping bag. Ah, me falta uno. Hay que matar a un bicho. Bueno, vamos a por un bicho. Tú puedes hacértela, pues házcela tú. Hátela ya. Si te sobran, dáselos a Marco o dármelos a mí. Y te sobra uno. Pues cógelo tú. Y me hago la cama por si acaso me matan ahora. O sea, voy a cazar. Bueno, pues este aspecto que tiene más, o sea, gramillos, es el que tenemos los demás también. Qué bonito. Qué hermosa eres. Roy, ¿dónde estás? Estoy yendo por la carretera. Vamos a hacernos esto. Bueno, reconocerás la chimenea, ¿no? Sí. Uy. Está mucho, te puedo ayudar. Tú, discreción máxima, eh, gramillos. En lo que viene siendo dejar ahí en mitad de la cama, discreción máxima. Al lado del fuego, para que la encuentren rápido. Mejor por la detrás, gramillos. Sí, sí. Me parece muy bien, eh. Me parece muy bien. Hostia, y si tenemos material, ¿no, chico? O sea, mucha madera para construir y hierro. Uy, gramillos, no vueles. Por favor, gramillos, no empieces a volar, eh. Antes de largarnos hierro, tío. Ah, ya está hecho, venga. Pues yo, con tu permiso, me voy a montar aquí el campamento, que me gusta mucho esta zona. Voy a ponerlo aquí. Cinco. A ver, ¿dónde puedo poner? Bueno, primero vamos a hacer la fogata. Para que podáis ver algo que yo sé que esto luego se ve muy oscuro y es un cañazo. La fogata. Seguro que tenemos que hacer aquí mucho fuego ahora, Razor. Bueno, no sé, yo estoy en la parte de atrás. O sea, aquí no hay ningún lado, ni veo ni me ven. De hecho, me voy a pegar, me voy a poner pegadico a algún lugar. Aquí, en esta esquinica. ¡Uy, que sí! Me voy a poner la cama aquí y la fogatilla ahí escondidita. Para que no se vea. O aquí. ¡Uy, que puedo poner la cama aquí y todo! Madre mía, ¿qué me estás contando? A ver, cinco. Vamos a poner el campfire, que se hace con cinco de madera, si no me equivoco. Ponemos la hoguera ahí oculta. Que no nos vean. No, aquí arriba es muy visible. Es que ahí abajo mola porque es como en plan oculto, a tomar por culo. ¡Uy, que tonto! ¡Y tanto que sí! Vamos a meterlo ahí. ¡Perfecto! ¡Madre, qué bien! En la realidad sería un coñazo porque para coger todo lo que hay puesto ahí metido sería jodido, pero oye. Sirve. Oye, respecto a la luna, ¿estáis lejos, cerca? La luna sale por el este. Exacto, estamos al oeste. Justo al otro lado. O sea, lo más alejado es que se puede estar el hombre mismo de la luna. De hecho no veo la luna todavía. No, no puede ser. Pues sí. ¿Qué ha salido al otro lado, Roy? No, pero eso es bueno. Roy, Roy, si atraviesas ahora en línea recta llegarás. A ver, un momento. Se ve desde fuera. Uy, se ve mucho. La puta fogata se ve desde... Yo pensaba que no se iba a ver y sí que se ve. Se ve así. Ah, no. La tuya no sé. Yo digo la nuestra, sí que se ve. Es que esto de aquí... Yo pensaba que esto estaba tapado y no está tapado. No confiemos en que nadie se lo cubra. La apagaría de momento, ¿eh? Pero da calorcito, déjame, ¿eh? Y dale la iluminación que realmente en el vídeo va a venir de puta madre. Porque si no se va a ver una mierda. Pero bueno. Subiré el brillo yo también por mi cuenta. Vamos a poner la camica aquí. Ah, con los piscicicos calientes. Al lado del fuego. Míralo. Lo veo. Ahí. Y tanto. Y las camas aquí no se usan. Simplemente se dejan y ya está. O sea, cuando mueres reapareces aquí ahora. A ver, aquí tienes la cama. El sitio rollo mío no lo veis. ¿Cómo que no lo veis? Vamos a quitar eso. Vamos a ver. ¿Qué es lo veis? Del otro server. Del otro server. Es ahí. Ah, pero estaba tomando por culo. Es que Grammios y Roy hubo una temporada en otro servidor y estuvieron viviendo juntos. Pero lo que viene siendo, para que os hagáis una idea. Esas montañas de allá, pues detrás de esas montañas de allá. A tomar por el culo. Que no había nada. O sea, metíos en plena montaña. No veo el agujero negro de ella. El agujero negro no, es un bug. Estos hay bugs gráficos. Tengo un arco. Pues nada. Tenemos que hacer cosicas, ¿no? No sé, madera o al menos. Sí, otra, Roy, por ejemplo. A ver, Roy, por favor, ¿dónde estás? ¿Qué ves? Cuéntanos. Ahora me voy a ir con madera. Uy, Dios mío, que lavazo. Te das costo de puta madre. Bien. A ver, la luna dentro del poco se me pondrá encima. Bien. ¿Encima? Oye, pues entonces en el juego, pues sí que afecta. El sitio pensaba que no había afectado, pero sí que afecta por lo que veo. O sea, vamos a ver. Encima no, o sea, todavía la tengo un poco, o sea, un poco inclinada. No, pero nosotros la tenemos bastante inclinada, ¿eh? Es que estáis en la... Pero ¿cómo vais a estar la otra punta si el airdrop te ha pasado por encima? Sí, me ha pasado por encima. Pues yo iré en dirección a airdrop. Pero no a dónde lo ha tirado. O sea, por donde se iba el avión es por donde me ha pasado a mí por encima. O sea, no pienses que me estoy a lado del airdrop. A ver, entonces voy en dirección contraria a la que está yendo la luna, ¿no? ¿En serio? No, ¿a dónde? O sea, no. No, a ella. Darnos ayuda, por favor. ¿Por qué al más despistado y al que más le cuesta orientarse le ha tocado lejos? ¿Por qué? Y se está muriendo de hambre. Es que lo suyo sería que te suicidases y con un poco de suerte apareces aquí cerca. ¿Qué dices? Tengo un montón de cosas, tío. Tengo un montón de madera. Será por madera, ¿sabes? Será por madera. No te suicidas, no te suicidas. Ven aquí, ven aquí, hombre. Vamos a hacer un shelter, una especie de refugio de madera que podemos ponerlo en una esquinica. Es un uno por uno por uno. Por lo que no es muy complicado. Pega a sus, manda a nuestro fuerte. Oye, ¿podemos ponernos varios en un mismo refugio en plan como una hippie? Sí, el problema será la puerta, chicos. Que, como sabiéramos. Aquí hay un campamento. Cierto es. A ver, que podemos desconectarnos todos encima del otro, ¿sabes? Oye, empiezo a no ver prácticamente nada, ¿eh? Voy a acercar un poco a vosotros, por favor. ¿Está maná, Marc? Esta mañana. Está maná, maná. Ah, vale, lo de las cuatro puertas. Maná, sí, sí, maná. 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 Venga. Bueno, anda muy bien. Uy, mío, tan grande era el shelter. Madre. ¿Monto el shelter aquí en medio o qué? No, ¿verdad? ¿Tan grande es el shelter? No, pero sí, el shelter es pequeño. Pues, espérate. Creo que había que hacer una cabinet y he hecho un shelter. ¿O no? El shelter es una casa. Una casa muy pequeña. No, pues sí. Bueno, una casa pequeña, si tú lo dices, yo... Bueno, si es un uno por uno, realmente. Sí, es que es pequeño. ¿Pues dónde quieres que lo ponga? Un zombie. Un zombie. Pues, ¿dónde es? Es una esquinica, ¿no? Para que no nos moleste luego. Sí, sí. A ver. Ey, para que no nos moleste, entonces que no sea que arriba. Mira, ven un momento. Tengo aquí ya montado el campamento. Un momento va a ser estrangios. Mira. Aquí podemos poner nuestras cosas. De hecho, esa llama hay que quitarla de ahí. La he puesto mal yo. Si lo ponemos aquí... Guay, tanto metido en la montaña. Uy, pero no tan metido que no tendría hueco entonces. Pero metidico en la montaña. Podemos poner hasta un campamento cada uno. Para empezar, en plan, cada uno con su campamento. En plan, como una hippie. Nada, pues yo voy a poner el mío ahí. Listo. No se ve una puta mierda, pero aquí está mi campamento. Vamos a crear este juego. ¿No te convence a ti o qué? Sí, sí. Estoy creando lo mío. Que tengo ya son 40... Plank... 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 ¿Dónde? 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 Abajo. Al ladico. ¿Dónde está tu casa? Detrás de mi casa. De hecho, aquí empecé yo en su día. Para variar. Esto me queda para craftear. Pues yo creo que... Vamos a poner aquí la comuna hippie y lo dejaremos para el próximo episodio. 5, vale. Controfuego. Ahí, el problema es que... ¿Me puedes alumbrar un momento con la entorcha, Mark? No tengo... Ah, sí. Espera. No veo una puta mierda aquí. Gracias. Oye, ¿a los zombies se les puede despistar de alguna manera? Sí. Corriendo. Sí, pues llevo media hora corriendo y no me suelo. Qué culazo, chaval. Qué culazo. Qué culas. Voy a ponerlo ahí. Míralo. Ahí sí. No me vea. Vale, pues vamos a ver mi casa. Vale, no se vea. Que yo sepa, no se pueden quitar los campamentos de fuego. Igual alguno de vosotros lo sabe. Pues oye, si lo sabe, me lo ponéis en los comentarios porque yo no sé cómo se quitan, sinceramente. Pero bueno. Ponemos la kamika aquí. Que será donde empezará nuestra épica aventura. Uy, Dios mío. La pared. Cagado. Oye, ¿por qué no cabe? Ahí cabe. Juego. No quiero que me camarme los pies. Pues nada. ¿Cómo tenéis vosotros la luna? Justo encima. ¿Así? Sí. Vamos a poner una puerta. Me quedo sin antocha. Bien. Roy, hijo mío. En el próximo episodio veremos si realmente yo, Roy, llegará con nosotros. ¿Morirá en el intento? Morirá en el intento. Yo creo que no llega. Uy, te has hecho un arco. Madre mía, ¿quién eres, Mark? Oye, pues de puta madre que te hayas hecho un arco, ¿eh? Sí, de verdad. Porque esto es lo único que tenemos para cazar. O sea, es una putada porque me había encontrado un puto jabalí y lo iba a matar y me seguía el puto zombie. Por lo igual no he podido matar al jabalí. O sea, he tenido más detención. Las puertas de madera están bastante bien para empezar, pero con unos hachazos de un hacha buena se tiran en nada. Bueno, unos hachazos. Unos cuantos, ¿eh? Un poquito. Oh, esta es mi nueva casa. Mi pedazo de hogar. Aquí pondré unos cuadros. Donde está esta piedra, pondré unos cuadros. No, realmente no hay cuadros. Pero bueno. Las pelotillas de Roy cuando llegue, si llega muerto las pondré aquí, en plan de adorno. Me empiezo a radiar. Pues puede ser que estés llegando a la zona de radiación, ¿o qué? Ah, pero que aún no se ha encontrado, lol. Ven, estamos aquí detrás, tío. En serio, gramillo no... Joder, macho. Sí, sí, nos ha encontrado. Voy a quitar este fuego, ¿vale? Para que no se vea desde ahí afuera. A ver, una cosa. ¿La luna ya se está inclinando hacia vosotros o cómo va esto? Sí, está cayendo para atrás. Ya estamos nosotros. Empezará a caer ahora. ¿Y para hacer una antrocha qué hace falta? Madera. Creo que viene por defecto, ¿eh? La usa que lo sabe hacer. A ver, tengo aquí comida. ¿Quién la quiere? No, no me jodas, que no puedo, tío. Split, split. A la 5 para Roy porque es el campeón, que es el que se lo merece por... Si llegas tienes 5 de comida. Tocan a 4 por cabeza, excepto a ti, Roy, que te dejo 5 si llegas aquí, ¿vale? Pues me queda menos de 100. Pues... No tienes antorcha, has dicho. Toma, Garmillos. Vale, vale, estoy aquí al lado del mar. Y aquí te pongo la tuya, Mac. Tienes antorcha, Roy. Veo luz. Veo una luz. Yo lo voy a ir dejando por aquí, Garmillos. O sea, Garmillos, sí, Garmillos está por aquí. Tú, contrólame la casa. Vamos a echarnos una chistecita y veremos si en el próximo episodio Roy ha conseguido llegar o no hasta nosotros. Si nos ha encontrado. Y veremos un poco las primeras andaduras en esta nueva etapa. En el servidor de, recordad, EU New Rust Forever. PvP. 13 de 50, no hay mucha gente, pero bueno, está bastante bien. Espero que os haya gustado, sed felices y nos vemos. Adiós.